Hola, voy a cantar la canción de ese hombre mío de la factoría, le mando un saludo a mi mamá, a mi novia, a Samir, a Armando Salazar, a Esteban, a Rech, le mando un saludo a Selena, a Ivonne, a Cita, a mis amigas. Vamos a cantar. Esto es para las mujeres que se meten con los hombres ajenos, lo mío es mío y nadie me lo quita para que sepas nomás. Con mi marido, no, no, con mi marido no te metas, parece que tú no quieres entender que la gente se respeta. Con mi marido, no, no, con mi marido no te metas, parece que tú no quieres entender que la gente se respeta. Ese hombre es mío, para mí solita, soy dueña de su cama, de su corazón, nadie me lo quita. Ese hombre es mío, oh, para mí solita, oh, soy dueña de su cama, de su corazón, nadie me lo quita. Ya estoy cansada de que lo llame y lo moleste, tú lo que estás buscando es que te agarre y te reviente, que te tome por el pelo y que te rompa la frente. Esto te pasará si tú sigues de indecente, me vale cero puntos, reina, lo que tú hagas. Yo soy la que le quita el sueño, también la pijama, la que ayudarme con él en la misma cama, la que le hace el amor cuando le da la gana. Aunque le haga brujería, le prenda una vela, aunque le reza a todos los santos y le haga lo que quiera, solo me lo quita el día en que yo muera, porque ese hombre es mío, aunque a ti te duela. No te vengas loca a jugar con candela, la que juega con fuego, tú sabes que se quema. No le temo a nadie, pero con cualquiera, yo defiendo a mi hombre como una fiera. Ese hombre es mío, oh, 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 para mí solita, oh, oh. Soy dueña de su cama, de su corazón, nadie me lo quita. Ese hombre es mío, oh, 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 para mí solita, oh, oh, oh. Soy dueña de su cama, de su corazón, nadie me lo quita. Cuando defiendo lo mío, yo voy cien por ciento a mí, lo que a mí me respeta. Ese papi es mía, mira lo que sucedió, así, búscate a otra. ¡Suscríbete!